Muy buenas amigos, recuperamos de donde lo dejamos en Metal Gear Rising Revengeance, estamos con Sam y acabamos de reventar aquí a un Metal Gear Rai. Vamos a ver si hay alguna otra cosita más por aquí, no parece que haya nada más. Y Monsoon nos ha dicho que nos espera como nuestra fiesta en el piso de arriba. A ver qué es lo que nos tiene reservado el colega. Bueno, hemos aprendido algunas cositas sobre este hombre. Hemos visto que era un justiciero, ahí que iba a su puta bola, reventando a malotes. Estaban matando maleantes y cárteles de droga y todas estas historias. En principio por venganza personal, al parecer, pero dice que ya cumplió su venganza y sin embargo aquí lo tienes, reventando a Desperado, es su plan. Bueno, veremos cómo es que acaba con, aliándose con Desperado, cuando su misión inicial aquí era reventarles la vida para siempre. Pero bueno, está claro que algo tiene que pasar, ¿no? ¿Tú no te has alertado? ¿No me has visto, amigo? Hola, amigo. No puedo fijarle como objetivo. ¡Esa te ha gustado, chavalote! ¡Opa! Espera, que me pilla. No, no me pilló. ¡Uy, espera, que me está disparando el otro come mierdas! ¿Dónde está? ¡Come mierdas! Ya se ha muerto, ¿no? Está ahí arriba. A ver cómo blandes esa cosa sin un brazo. Sin los dos. ¡Sin la puta vida! ¡Dame esto! ¿Dónde viene? ¡Gran sistema de seguridad! ¡Para garantiza! ¡Uuuh! ¡Mira! ¡Mira donde estamos! ¡Pero qué bonito es este sitio! Ya vimos que al senador Armstrong no le gusta. Me parece muy pretencioso, muy pijo y muy decadente. Ya sabéis que ese hombre tiene una visión particular de todo. Estás todo lo que decían que estabas, Sam. Pero todavía es tan naivo. ¿Y cómo es eso? Outfitos como nosotros. Son cosas vivas. No puedes destruirlos con violencia sola. Puedes matar una parte de ella. Una limba o dos. Pero el cuerpo principal va a durar. Entonces voy a tener que matar todo eso. Todo de ustedes. No somos una banda de favellas. Te dije, nos vestimos es una cosa viviente. Con un origen, con un influencia. Nosotros. Usted destruyó muchas de las garras de todo el mundo. Pero, ¿estamos más cerca de la paz de la mundo? No estoy aquí para el mundo. Estoy aquí para mí mismo. Bueno, eso es más como eso. Vamos a ver cuánta atitud te llega aquí, ¿no? El que no se acuerde, pues que se vea el capítulo en el que aparece de la serie principal, en el que Raiden pelea contra el bueno de Monsoon. O que entre en Wikipedia y busque meme, o que se lea los artículos de Richard Dawkins. Me iba a ponerme a divagar dos veces en el mismo día sobre la misma cosa, ¿no? La verdad es que podemos pasar de todos. Pero, ¿eh? Hay objetos. Tenemos que entrar aquí. Aquí entraré desde abajo o desde arriba. O tendré que matar a todo el mundo. Yeah. Las putas sandías. Seguro que son trampa. Por lo menos, mi Murasama debe sentirse en casa aquí. Nada como una lucha contra el blusso de cerdo. Dime que voy a pelear con Monsoon aquí. Estaría guapo, ¿no? No. Con Monsoon, no. Con unidades Wolf. ¿Va con motosierra? Dame eso. No tengo tiempo de entretenerme contigo. Epa. 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 Me ha tirado las batallas esta vez. No ha venido él. Hay que hacerlo más corto a veces. No le cogí el chip Vaya hambre, debí de soltar Durante un segundo el botón Es muy molón que puedas Que puedas detener cualquier golpe Que puedas potenciar cualquier parte del combo Como tiene el cuerpo largo No queda muy claro en qué punto está marcado El cuadradito Bueno, me alegro que hayan vuelto a usar este sitio Porque la verdad es que es un flipe No vine a guardar la espada Aunque sí voy a comprobar la otra ruta primero Está clarísimo Que me van a meter en una trampa como la de antes Porque ni siquiera han escondido esto Ah, pero esto es una que ya active con Raiden ¡Lo tengo! Lo siento, amigo Pero tampoco tanto Siento que tu cuerpo cibernético sea tan duradero Esos son secretos De la galería y tal y cual Hay muchísimos, tío Muchísimos secretos en la galería Los soldados que se escondían en cajas Los soldados que se escondían en cajas son secretos Los pads de datos eran secretos Este lugar es enorme Más ascenso ¡Hostia! ¡Qué susto, eh, qué! ¡Puto goridón! ¡Bum! ¡Ahora tú! ¡Hostia! ¡Joder! No lo veo venir ¡Oh, qué cabrón! No he visto el brillo Con todos los brillos rojos Que estaba yo soltando Madre mía No tengo tiempo para ejecutarlos A todos a la vez ¡Bum! La pena de Sam Es que tiene dos o tres ejecuciones Y son muy parecidas Coño, ¿por qué no me ha salido la ejecución ahí? No me está dejando este ahora Tenía al otro aturdido ¡Qué hijo de puta! La he cargado demasiado Esta vez no me lo impide nadie A los primeros estos Con una sola se lo haces Pero estos cabrones Hay que hacerle varias ¡Ay, qué cabrón! Me ha hecho la que lo quería hacer yo a él Nah, son varios ¡Qué cabrón! Ahí, me escaqué un segundito Aprovecho para meter un poco de daño colateral Pero tampoco me quiero quedar quieto demasiado rato Por si me agarra el otro, cabrón No puedo quedarme Prefiero que me golpee ese ¡Ah, mierda! Es decir, prefiero que me golpee el otro Si eso significa que no me agarrará El gigante Pero sí, sí que me agarro ¡Ah, mierda! Era el agarre Creía que iba a hacer la carga Del otro tipo Lo he hecho mierda En realidad quería haber hecho Espérate, espérate ¡Ah, quería hacer el doble salto! Bueno, me he escapado Ya, por fin Me dejáis ya subir en un ascensor El que sea Hay un enemigo ahí ¿Lo veis? En el radar también Seguro que es algún tipo de secreto Matar a los esos que estén escondidos por ahí ¿Quién es esto? Este es Armstrong Eres uno de los más cualificados Aplicantes que hemos tenido ¿Aplicantes? No estoy aquí para un trabajo Oh, but you're doing so well At our test, Sam You're... Armstrong I already have a job Destroying men like you Bastards who keep the status quo Send others to die All from your cushy corner office where Well put, Sam You and I have more in common Than you think Come on up to the roof For your final interview What are you talking about? Ah, 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 ah Hurry No quiero mantener el nuevo boss esperando Ay, madre Bueno, ya os lo dice Pero aquí está claro Una cosa que tiene que pasar Vale, parece que no va a haber más Vamos a mirar Acceso, detenido Enter, código de seguridad Acceso, detenido Enter, código de seguridad O eso es algo Simplemente que queda De la parte de Raiden O es una cosa Que a lo mejor Hay que pasarse Del DLC dos veces O jugarlo en difícil O algo O algo O algo O algo Ahora que Come mierda Ahora que eres uno solo Por cierto Estaba claro Que eso era una trampa Vale Pero ya sabes Que voy a ir al límite Bueno En la sala de los cerebros Estamos Solo hay un enemigo ahí Me gustaría coger Anda, mira Este es el lado Por el que entraba Raiden Y efectivamente Eso está cerrado Bueno, entonces Son simplemente Las partes del mapa Que no corresponden En esta historia Digamos Hostia, me he caído Vamos a comprobar Que efectivamente Acceso, detenido Enter, código de seguridad Soy un ninja Soy un ninja Aquí me va a tener La emboscada Creo que desde aquí Puedo abrir Exactamente Y hay un enemigo atrás Que debe de ser Otro de los Es algún otro objetivo secreto Pobre desgraciado Anda, mira Él tenía un código Pero me ha abierto Esta sala No es el que necesito Pero Era el que quería Aquí hay una mejora Una misión de VR Y posiblemente una trampa Esa no es el que había Se da en cuenta Las misiones de VR Estas Las tenemos ya Porque las habremos cogido Con Raiden al fin y al cabo son los mismos mapas, es el mismo edificio bueno pues habrá que coger más tarjetas de seguridad en silla 1 me lo he quitado de en medio ¿los podré perder? no, estos pichos ya son demasiado rápidos a ver si puedo reventar a este está fuera habéis visto todos los detalles de esta pelea a este también lo podía ejecutar pero estaba lento en la puta cabeza que bien se lo pasa el cabrón ¿puedo volver por donde he venido? es que se me ha abierto otra cosa no, pero eso ya, espérate eso es dentro del sitio no, esto es la misión de VR algo brilla por ahí y ahí arriba estaba la del otro soldado no puedo subir porque hay barandilla pero la otra que he cogido me abre esa puerta de ahí abajo que guay que todas esas puertas puedan abrir oh, es la sala de los bosses el cuerpo de reserva de Mistral y el de Munsun me los tengo que hacer oh, mierda son otros bosses menos divertidos todos los hermanos no, pero no con un y con un a la fuerza 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 en la fuerza arra oh mierda eso no debería haberme dado ah, ahí lo extendí demasiado se me ha dado con todas las de la ley ah 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 Eh, pero si se lo hizo el parry Pero me las vas a apagar todas juntas aunque no vea un pijo ¿Me había arrancado de una pata? ¿Qué te escondías aquí arriba, cuerpo de Mistral? A las bolas esas Oh, yo quiero ir a donde estaban los cuerpos de reserva ¡Qué decepción! Si vas a ver que hay aquí dos mierdas de eso, no entro Venga, vamos a seguir con la historia Que nos espera nuestra entrevista final Joder, los urinarios más resistentes del universo ¿En serio? ¿No se puede romper esta mierda? ¿Parecen putos urinarios portátiles? Ah, porque hacen falta para subir ahí Para alguien que no sea un ninja Quizá, quizá Me acuerdo de este sitio Efectivamente Efectivamente Y ahí había uno de los mierdecillas esos que están de pie Que son dos Dos duarcecos Enganchados Aquí es donde vamos a explotar nuestro movimiento cargado de salto No me muestra el daño que le he metido Mi faltita que hacen Venga Me ofende ¡Sam! Gracias por venir ¿Qué es tu juego, Armstrong? ¿Me hablar a la muerte? Como dije, hijo ¡Va a la última entrevista! ¿Cómo le mola a este hombre el teatro ¡Hostia! Es decir, aquí no tiene un Metal Gear para hacerse el Power Up No le hace falta ¡Venga! ¡Venga! ¡Mirale, qué feliz! ¡Oh! ¡Nanomachines, son! ¡Venga! ¡Ok! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! En el siguiente capítulo Digo, a por él ¡Qué cojones ha pasado! ¡Eso lo he bloqueado! ¡Ah, vale! Que no se me había fijado ¿Cómo puedo bloquear eso? Tiene que haber una forma O a lo... Bueno, no, ya sé lo que va a pasar aquí ¡Vamos a bailar! 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 Eso lo he bloqueado Y era un golpe en rojo Eso es, los golpes en rojo Se bloquean ¿Por qué no se bloquean? Ahí he saltado demasiado tarde, supongo Pero bueno Esto es lo típico de... Ah, sí que lo puedo matar ¿En serio? Vale Bueno, entonces Simplemente es un combate estúpido Digo... A ver si no la cago esta vez A ver si no la cago esta vez Ah, que eso es de seguimiento ¿Por qué es de seguimiento? Son dos helicópteros explotando Como esto, bueno Asumamos que es de seguimiento ¡Hostias! ¿Por qué siempre me pilla haciendo un golpe de carga? No debería hacer movimientos de carga Pero es que no le quito vida Si no... Ay, no, espérate Que es que eso no lo puedo retener ¿Qué? ¿En serio? ¿Mi mejor movimiento me lo cancela Como el dash de Raiden? Pues nada Ni siquiera puedo mantenerme en el aire Para evitar esa cosa ¿Qué coño me estás contando? ¡Venga! ¡Con el dash aéreo, tío! Pues nada Eh... Yo que sé En el siguiente intento Igual Este combate va a ser para largo Yo quería pegarme con Monsoon Acabo antes recibiendo ese golpe Vale Iba a decir Me llevo menos daño en total Bueno Pues me he aturdido a través de los parries Vale El movimiento con el que lo pude esquivar Me lo devuelve Epa ¿Cómo se ralentiza? Vale Me distraje No sé cómo esquivarle eso Porque el movimiento con el que he conseguido esquivarlo Hace que me... Que me mande el contraataque No puedo contraatacarlo No me gusta este tipo de pelea tan frustrante Una forma de hacer que un DLC que estaba siendo tan divertido Me deje mal sabor de boca Me parece que te ponen las reglas del juego Y luego te las cambian en el último momento O te castigan por seguirlas ¿Ves? Eh, eso sí lo he parado No estáis No estáis Me ha salido mejor que intentar esquivarlo Pero eso no ¿Salido? Creo que no Me falta mucha vida Quita muchísimo, tío Ni siquiera estoy jugando en difícil Estoy normal Y la putada es que en algunos de esos ataques Te mete la mierda esta Que si estás intentando meterle daño No te da tiempo ya a contrarrestárselo ¿Por qué no está haciendo el parry Tan responsivo como podría? No ¿Cómo coño se esquiva? Tiene que haber una forma Madre mía, que forma de joder Una misión que estaba siendo divertida Alguien que ya se lo haya pasado Y sepa cómo va la cosa Podrá decir que soy un manguín y lo que sea Pero Si he podido llegar hasta aquí con lo que sé Debería ser capaz de cargármelo Aparte de que me cambien todas las reglas Esa carga no es el problema El problema es la otra No hay nada Nos vemos cuando lo consiga Yo no voy a ser en esta Aunque esté por encima del fuego Me da el fuego Ah, ahora puedo abrirlo No hay nada Me da el fuego No hay nada Ah, no me deja abrir el menú otra vez. He intentado equipar una arma secundaria. Ahora. Esta forma magnética no va a servir de nada. Esto no me sirve de nada. Tengo que usar esta mierda y esta mierda. Está cambiando la cámara. Y me va a pillar. ¡Eh! ¡Pero si estaba fuera de la explosión! ¡Ay, madre! Fase 2. No se activó el Fandax. ¡Guay! A lo mejor le he dado antes de tiempo. No, lo he hecho por error. ¿No le ha dado? ¿Qué cojones me estás contando? Ah, cualquier golpe aéreo es un trigger. No es solo el golpe fuerte de Voltereta. Es un consuelo, ¿no? Ah, que ya no tengo lanzacohetes. Espérate. Recuerden. ¡No voy a dar! ¡No! ¡No me va a dar! ¡Fraer! ¡No! ¡No! ¡Vad! 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 Antes no funcionó, pero he esperado demasiado, creo. ¡Uff! ¡Mierda! ¡Uff! ¡Qué bien! ¡Ahora va y vuelve! ¿Lo vuelve a hacer? Pues nada. ¡Ah! ¡Me pilló! ¡Ahí me ha pillado bien! ¡Qué cabrón! Y como me ha contado como golpe aéreo, porque había ya dado al segundo, me ha hecho el counter. ¡Mierda! ¡Me he enganchado de todos modos! ¡Hostia! ¡Que le doy a donde no tengo! ¡Llegarle! ¡Vamos! Voy a volver en helicóptero. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a volver en helicóptero. Bueno, técnicamente, el golpe cargado es un poco eso, ¿no? Pero, ¿cuántas veces he muerto? Ni siquiera me lo van a decir. Para que no me dé vergüenza. Bueno, las habéis visto, porque no voy a cortar esto. Me habréis visto un poco salty, ¿no? Bueno, es lo que hay. ¡Vamos! 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 Y quizás te he juzgado mal lo mismo que Ryder. No es que seas un cabrón, es que estás como una regadera. Ya verás si le vamos a dar una mano. Se está dando cuenta de cómo la cosa esa pasa de un lado al otro. Y estará pensando si puede ser más rápido que la transmisión de nanomachias. Se está dejando golpearlo, estoy viendo venir. Para que le dé por una mano ir a la otra. O intentar hacerlo antes. ¿Sí? Sí, lo hizo antes. Ha sido más rápido. Ha estado midiendo el tiempo. Una mano, otra, una mano, otra. ¡Uuuh! No jodas. Para eso no lo vio venir. Y eso es lo que llevo viendo venir desde el principio del DLF. Ahí es donde Sam pierde el brazo. No es malo, Sam. Ya sabemos que se pondrá mejor de eso. Se la va a volver a poner sin más, que cabrón. Como Monsoon dice. Llorar una limba o dos. No nos impedirá. El trabajo es tuyo. El trabajo es tuyo. Pues ahí tenéis la historia de cómo Jetstream Sam se hizo con el curro que se hizo. Fíjate. A, B, A, S, S, A, S, S, A. Y luego la batalla final es una puta basura. Así que nos da una fe. Eso y porque las misiones de VR nos las hemos saltado, claro. Así que nada. Vamos a tener alguna escenita extra tal cual. Nah, tenemos el ending con la pedazo de Muramasa del copón ahí. ¿Me voy a tener que volver a tragar todos los créditos? ¿Me están diciendo en serio? No son precisamente cortos y no se pueden saltar. Pues nada chicos, espero que os haya gustado este pequeño DLC. Nos vemos en breve con el DLC del bueno de Wolf. A no ser que haya una escena extra en el final. En caso contrario, hasta la próxima. Chao. I said clear the road. We're authorized to use force if you do. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.